¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Alejandro Romero. Yo sé que me conoces, quizás has visto algunos de mis videos. Estamos aquí porque como parte del equipo de Visión Elite y de todos los entrenamientos que hemos estado dándoles a los miembros del equipo y que además de eso hay en Huazanga, yo he decidido hacer este plan de acción que vamos a iniciar con los videos del día de hoy para que tú que eres parte de mis afiliados y referidos puedas entender por qué es que estamos haciendo esto como prospectos de mi parte. Te quiero explicar que como has visto en los entrenamientos de la zona de miembros de Visión Elite es muy importante tener un prospecto ideal y tú estás aquí porque muy seguro pasaste por mi budo de prospecto ideal el cual significa que tú eres una persona que está buscando hacer negocios en internet, que quiere obtener ingresos por medio de internet, que has investigado, que has visto que otras personas están haciendo negocios en internet de la misma forma y que te uniste a Huazanga con esa intención. Sin embargo, como hemos visto en la mayoría de los equipos y en los grupos que se han formado en Huazanga, el hecho de que haya tanta información tanto en Huazanga por todo el, podríamos decirle así, ruido o bullizo que hay en todos los equipos, en el mismo equipo de nosotros hay mucha información, quizás puede ser que para ti se te haya dificultado, puede ser que de repente te veas invadido de información y no sepas por dónde iniciar o creas que no tienes mucha experiencia o expertise y necesites desarrollar más habilidades. Entonces he decidido crear este entrenamiento para ti, para que tengas resultados, para que nos beneficie a todos los que son mis afiliados directos y por lo consiguiente a los que sean tus afiliados también y tus prospectos, desarrollando un plan de acción de 15 días. Antes de que inicies con ese plan de acción, quiero mostrarte unos 6 y 2 o 3 videos para poder poner en perspectiva exactamente lo que vamos a hacer y que vayas entendiendo cómo este plan de acción nos va a llevar a obtener resultados. Así que vamos a iniciar. Primero que nada, quiero que sepas que necesitas tener una preparación mental adecuada a la hora de estar aquí en los negocios por internet. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas ingresan a hacer negocios en internet con un poquito de idea de que puede ser muy rápido, de que puede ser muy fácil y no te digo que no, sino que si no tienes una preparación mental adecuada para iniciar en este negocio, se suele comparar con los negocios fuera de internet y a la hora de hacer un trabajo y no ver resultados inmediatos puede empezar a haber cierto tipo de frustraciones. Lo segundo que te voy a dar es más o menos de qué va a tratar el plan de acción y cómo lo vamos a llevar a cabo. No hice presentaciones muy preparadas ni muy bonitas, sino lo que quiero es que vayamos directamente a ver de qué se van a tratar los temas para tampoco consumir mucho de tu tiempo, ya que sé que tu tiempo es valioso y que el tiempo que estás dedicándome, pues es porque quieres, como yo, sacar adelante nuestro negocio. El estado mental en que ingresa uno cuando entras a Huazanga o a cualquier negocio por internet, cuando recién ingresas, pasas por un proceso en que ves cartas de ventas, investigas, ves otros resultados, ves a gente teniendo ingresos y pues obviamente tú quieres tener lo mismo porque está dentro de tus proyectos y entonces tienes un inicio entusiasmado. Generalmente las personas hacen la compra de algún curso, en este caso de Huazanga, haces tu pago, te manda al área de tu back office, entras entusiasmado y no sabes qué hacer. Entonces empiezas a ver que te dicen qué hay que hacer y de repente te abruma tanta información y empiezas a entrar en un poquito de estado de frustración o te sobremocionas y terminas cansándote muy rápido. Entonces ese inicio entusiasmado hay que aprovecharlo siempre. Si por alguna razón ahorita te ha bajado el entusiasmo, yo te voy a hacer ahorita algunas sugerencias para que lo recuperes. Una de las cosas importantes en nuestro estado mental es que te debemos de tomar acción con seguridad. Esto significa de que si ya pasaste por todo el proceso de que te diste cuenta que esta oportunidad puede ser una oportunidad buena, no te digo que pueda ser porque a mí obviamente me da resultados, pero que tú tengas ese pensamiento de que esta oportunidad puede ser buena, tomes acción con seguridad. Una de las cosas importantes que pasan cuando las personas sí logran las cosas es porque toman acción con claridad. La claridad es una situación en la que la mayoría de los emprendedores, deportistas, gente que tiene éxito, saben que van a lograr su objetivo o su meta. Entonces tienen esa claridad de que sí es posible, lo cual les lleva a enfocarse, a tener un enfoque en que sus metas se van a lograr. Y eso los lleva a tener certeza de que pueden hacer las cosas. Entonces claridad, enfoque y certeza te va a ayudar a tomar acción con seguridad. Yo quiero que a partir de este momento tomes en cuenta de que lo que vamos a hacer lo vas a conseguir, de que el plan de acción lo vas a hacer porque vas a obtener resultados, no porque vas a ver si acaso hay resultados. Tú debes de tener una certeza de lo que estás haciendo, te va a generar resultados. Y como te lo digo aquí, siempre hay resultados. Eso es una de las ventajas que nos dan los negocios en internet, que podemos medir los resultados. Si algo de lo que estamos haciendo no está generando resultados positivos, tenemos la ventaja de que al medirlos podemos cambiarlos, podemos ver cómo se están haciendo las cosas para hacerlas diferentes y aprovechamos el hecho de poder medir los resultados en internet. Otra de las cosas importantes es que tú debes de tener en cuenta es que esto es un negocio. Y como todos los negocios requiere tiempo, requiere dinero y requiere esfuerzo. El tiempo es una de las ventajas que a mí me gusta de los negocios en internet, es que es muy poco. Tú puedes hacer este negocio con un máximo de hora y media diaria, si le dedicas enfocado a lo que tienes que hacer. Muchos están haciendo este tipo de negocios y dicen que disponen de 3 o 4 horas, pero de las cuales el 80% se la pasan en Facebook. Y es, a mi juicio, uno de los mayores ladrones del tiempo y del enfoque. Sin embargo, aquí vamos a ver cómo vamos a enfocarnos en esto. El dinero, pues ya lo estás aportando. Incluso, pues hay más cosas en las que hay que invertir. Si tú invirtieras en publicidad, pues avanzaría tu negocio más rápido. Si tú tienes posibilidades de invertir en un autorrespondedor, más adelante vamos a ver cómo puede coadyuvar y ayudar mucho en que los negocios en internet se hagan bien. Y el esfuerzo que vas a tener que emprender es en hacer tu contenido, en generarlo, en hacer el plan como lo vamos a ir desarrollando. Uno de los consejos que te doy y que yo hago, y lo hago desde hace tiempo y que he visto que varios emprendedores con resultados lo están haciendo. Básicamente por eso empecé a hacerlo, porque vi que otros lo hacían y como grandes emprendedores en el mercado anglo hablan de que esto les ha generado resultados. Yo te puedo decir que a mí me mantiene motivado, me mantiene obteniendo resultados, no solo aquí, sino en otros negocios que tengo y negocios fuera de internet. El primero que tienes que hacer para mantenerte motivado, estas son sugerencias, no sé si tengas una religión, si tengas otra diferente a la mía o si no tengas religión, esto es independiente, esto es algo que funciona para todos y si lo puedes hacer, te aseguro que te va a generar un beneficio tanto en tu negocio de internet como en lo que tú hagas fuera de internet. Lo primero es ser agradecido, cuando tú eres agradecido por lo que tienes, por lo que posees, por lo que haces, entras en un estado mental de abundancia. Estas son reglas y situaciones que se han estudiado, sobre todo en la programación neurolingüística. Yo la mayor parte del año pasado me la pasé estudiando PNL y son de las muchas cosas que aprendí. Hay que ser agradecido de todo lo que tienes y tú puedes hacer un ritual en la mañana de despertando o levantándote de un corto tiempo de agradecer por lo menos de 10 cosas que tienes, no tan solo de tu negocio de internet, sino de tu vida personal. Si tú agradeces por haber amanecido, si tú agradeces porque tienes ropa mientras mucha gente no tiene, si tú agradeces por que tu familia o tus hijos o tú gozas de salud, mientras hay tanta gente enferma, si tú agradeces por que tienes pasta de dientes, si tú agradeces por que tienes desayuno. Todas esas cosas, si tú las agradeces con sinceridad, vas a estar en un estado mental de abundancia, vas a ser proactivo. Y si tú lo haces en un lapso de tiempo, te digo mínimo 10 cosas, pero si puedes más, más, te vas a ir dando cuenta cómo van a ir cambiando tu perspectiva del día, porque estamos acostumbrados a pedir lo que no tenemos, entonces vemos carencia por todos lados. Si empezamos a ver abundancia por todos lados, vas a ver cómo van a cambiar las cosas. Otra de las cuestiones es recordar mi por qué. A esto le llamo que tú tienes que saber el por qué estás haciendo esto, o sea, qué es lo que te motiva. Y tratar de cambiarlo de un estado de tener a un estado de ser. No es lo mismo que estés pensando, es que estoy haciendo esto porque quiero tener 10 mil dólares mensuales, 5 mil dólares mensuales, 20 mil dólares mensuales, porque no sabes ni cómo lo vas a lograr, no tienes trazado un camino. Sin embargo, si tú dices, yo quiero tener este negocio en internet, porque quiero salirme de trabajar, porque quiero tener un negocio que solo le dedique dos horas al día, y me genere 3 mil dólares, quiero estar más tiempo con mi familia, es la razón de que te llevará a quién tienes que ser para hacer lo que quieres. Eso te va a ayudar a entender más el por qué estás haciendo las cosas y obviamente te va a llevar a hacerlas. La otra es visualizar tu éxito. Dedícale una o dos veces al día, digo, si se puede más, mejor, a darte por lo menos unos 5 minutos a visualizar tu éxito. No lo visualices como los 10, 20, 30 mil dólares que quieres tener, visualizarlos a corto plazo. Si tú quieres tener un afiliado el próximo mes, visualiza cómo te vas a sentir cuando ya lo tengas. Si tú quieres ganar 3 mil dólares de aquí a 6 meses, visualízate cómo los vas a tener. De aquí a 3 meses, cómo te vas a sentir, cómo lo vas a ver. Siéntelo y esos son los secretos de visualizar. Quizás todo eso te parezca esotérico y que nada tenga que ver con huazanga, pero créeme que funciona. Y no nada más a mí. Y si tú investigas, te vas a dar cuenta que mucha gente lo hace y su estado emocional cambia. Otra cosa que tenemos que hacer dentro de este mismo estado mental es fijar propósitos y metas. Como te decía, tenemos que saber para dónde vamos. Nuestros propósitos y metas deben de ser medibles. Si tú dices, quiero tener muchos prospectos, aquí en huazanga no sabes cuántos son muchos. Para hay quien podría ser 10 muchos, hay quien podría decirte que mil son muchos o pocos. Tienes que tratar de que no sean cómodas. Si tú ahorita estás teniendo 5 o 10 prospectos diarios o por semana, pues fíjate que tu meta sea tener el doble o el triple. Que no sea, tengo 10, voy a tratar de tener 12. Si tengo 10, voy a tratar de tener 20. Una de las ventajas de Internet es que no necesitas hacer doble esfuerzo para tener el doble. A veces con modificar un 10, 20% obtienes doble o el triple de resultados con lo que estás haciendo. El tercer punto es tener un plan de acción y un plazo. O sea, tú tienes que decir, yo tengo que tener 10 prospectos para fin de mes y lo que voy a hacer es tú decides qué es lo que vas a hacer porque eso lo vamos a ir determinando en el plan de acción. Quizás pueda ser, voy a hacer el plan de acción en el plazo que nos está poniendo Alejandro para tener el doble de prospectos. Tienes que tratar de manejar que tu plan de acción y tus metas sean estratégicas y no tácticas. Cuando tú haces tácticas, significa, se pone mucho el ejemplo de la guerra. La guerra, ganar la guerra es la estrategia y la táctica es cada una de las batallas. Sin embargo, nos hemos acostumbrado mucho a ser muy tácticos. Si te dicen que publiques en Facebook para tener prospectos, publicas en todos los grupos una vez y si te pega bien, si tienes algún prospecto bien y si no, ya se perdió tu trabajo, se perdió tu táctica. Nuestra estrategia debe de ser definir qué vamos a hacer. Por eso estamos haciendo este plan de acción. Esa va a ser la estrategia y cada día vamos a hacer una táctica para que nuestra estrategia nos lleve al resultado deseado. Vamos a tratar de fijarnos objetivos a corto y a largo plazo. Como en internet los plazos son muy rápidos, yo te aconsejo que manejes un mes y seis meses o un año. Si puedes, tres años y cinco años es muy bueno pero los objetivos a corto plazo, como decir quiero tener mi primer afiliado en un mes, en seis meses no vas a decir que quieres tener seis, sino ya para seis meses ya voy a tener 20 o voy a tener 100. Todo va a depender de la estrategia y como vayas viendo que se va a ir desarrollando este plan de acción. Entonces como veíamos el plan de acción nos va a ayudar a desarrollar habilidades y estas habilidades obviamente son para hacer crecer nuestro negocio. Vamos a hacer solo lo necesario. Yo independientemente de que he enseñado dentro del grupo y a todos que hay que hacer muchas tareas, en este plan de acción vamos a hacer solo lo necesario. No vas a tener que hacer un artículo diario, no vas a tener que hacer un video diario. Vamos a hacer solo lo necesario para enfocarnos en generar prospectos. Te voy a enseñar cómo tienes que comunicar con tu nicho y ahora vas a aprender por qué se habla tanto de nichos y ahora también vas a definir si estás en el nicho correcto o si tienes que redefinir tu nicho de acuerdo a lo que tú quieras lograr. El principal objetivo es generar tráfico porque de ese tráfico es donde vamos a obtener los prospectos. También te voy a enseñar lo que es prospectar en internet, o sea, cuáles son los pasos adecuados para prospectar en internet porque como no tenemos contacto con las personas hasta que ellos deciden comunicarse con nosotros, entonces esta es básicamente la estrategia que vamos a seguir. Y vamos a aprender a desarrollar un embudo personal. Si bien nosotros aquí en Huazanga las personas y los prospectos pasan por el embudo de Huazanga, nosotros tenemos que aprender a desarrollar un embudo personal para que la gente, nuestros prospectos, se identifiquen con nosotros. Entonces, para irnos rápido y no entretenerte mucho, te quiero decir que para este plan de acción vamos a necesitar algunas herramientas que son, para mi juicio, muy necesarias. Primero que nada, tu blog configurado. Eso, lo que es hacer un blog, optimizar artículos y todo, ya lo has aprendido dentro de los tutoriales que hay en Huazanga y dentro de todos los tutoriales que te hemos dado en el grupo Visión Elite y en el área de miembros. Si por alguna razón no los tienes, pídemelos en el grupo de Facebook para darte acceso a esta área de miembros. Otra cosa que necesitamos son dos cuentas de correo, dos cuentas de email. Quizás ya las tienes. ¿Por qué son importantes dos cuentas? Porque una es para tu negocio. A una van a llegar solo los prospectos, solo personas que quieren hacer negocios contigo. Y en la otra, la vamos a utilizar para dar de alta cuentas, para dar de alta otras cosas que vamos a ir necesitando y en las cuales te va a estar llegando información. Muchas veces no vas a querer ni verla o no va a ser necesaria y sobre todo que va a ser spam. Entonces, es una cuenta que no necesitas estar cuidando a diferencia de la de tus clientes. Yahoo Respuestas. Necesitamos una cuenta en Yahoo Respuestas. Si tienes un correo de Yahoo, ese te va a ayudar. Una cuenta de Gmail, posiblemente ya la tengas. Nada más que tienes que definir cuál de esas cuentas va a ser la principal para ti. La de tus clientes o la de tus... para la que vamos a manejar en general. El Autorespondedor es muy necesario. Quizás no lo tengas o todavía no lo tengas. Esa la dejo abierta a tu criterio. Yo utilizo a Weber. Voy a estar haciendo tutoriales de a Weber. Posiblemente después te pase un link para... Si lo quieres adquirir, si no, pregúntame. Estoy investigando a ver si hay algún otro respondedor que pueda ser accesible y más o menos qué características. Yo utilizo a Weber porque lo utilizan la mayoría de los marqueteros importantes y porque a mí me genera resultados. El tercero es tu canal de YouTube y si tienes cuenta de Gmail, pues obviamente ya está todo listo para que puedas utilizar tu canal de YouTube y aprovecharnos de los Hangouts. Ya sea para que tengamos quizás en alguna ocasión conferencias o para que participes porque están teniendo mucho éxito. Eso lo vamos a ver también en el plan de acción. Debes de tener una cuenta de Facebook y una fanpage. Si tú todavía no tienes una fanpage, espérate, no la saques porque vamos a tratar de utilizarla cuando te animas a hacer publicidad. Vas a ver que es muy económico y que multiplica tu negocio rápidamente. Si no, con tu cuenta de Facebook que es muy seguro la tienes, vamos a empezar a elaborar. Y intenta sacar una cuenta en socialadr.com Posteriormente voy a hacer un video de cómo sacarla, pero te vas a dar cuenta por qué. Estos videos van a tener una secuencia de 15 días y vamos a tener un plan de acción diario. A partir de que yo te diga este video quizás dure uno o dos días en que veas el próximo. Lo que quiero es que vayas tomando en cuenta de que vamos a empezar. Esto es un preámbulo para lo que va a suceder. Así que posiblemente te envíe el siguiente video pasado mañana. Entonces, en este plan de acción, como ves, vamos a tratar de llevar tráfico, vamos a generar prospectos y vamos a aprender cómo vas a darte cuenta que no es difícil hacer negocios con un blog. Y lo que me interesa es que tú empieces a sacar provecho de lo que es Guasanga. Mucha gente lo está haciendo y mucha gente no lo está haciendo, no sé por qué, pero tiene muchas ventajas. Tiene un gran producto como es el blog y los demás productos son excelentes. Quizás sea porque de entrada hay demasiada información, quizás sea porque esa información en muchos casos no está en orden o no te dice cuál es el plan de acceso o el plan de acción que debes de seguir paso a paso y está enfocado en que el negocio ya sea exitoso y nosotros nos vamos a enfocar en que vamos a empezar desde ceros, no como todos. Como te digo, mi enfoque en que tú hagas esto es para que tengas resultados. Entonces en el próximo video lo que yo quiero que esperes es que te voy a enseñar cómo vas a escoger el nicho correcto o cuáles son las claves de escoger un nicho correcto. Como te decía, para que definas si estás bien o redefinas el nicho en el que quieres estar. Y otra cosa que vas a aprender es cómo se monetiza un blog. Te voy a enseñar todas las formas en que yo conozco en que cómo se monetiza un blog pero también te voy a enseñar cómo no lo vas a hacer para que no tengas esa sobresaturación de información. Y me queda dejarte como tarea que hagas lo que te había comentado de tener tus cuentas y que definas esto. ¿Qué te gusta hacer? ¿Y qué te gustaría aprender quizás de lo que te gusta hacer? Ya sea un hobby, ya sea algo que te gustaría aprender. Esto yo creo que ya sabes para qué lo quiero pero te aconsejo que lo hagas, que lo tengas en mente para que en el próximo video podamos seguir adelante. Como te digo, esperar el próximo video en uno o dos días. No quiero que sea una secuencia de un día tras otro hasta que entremos en el plan de acción de lleno. Entonces, me despido a Alejandro Romero aquí y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.